Ahora vamos a empezar a programar los diferentes métodos que va a tener nuestra API y vamos a empezar por el controlador de usuarios. Dentro del backend que vamos a crear vamos a utilizar una arquitectura MVC. La arquitectura MVC es un patrón de diseño que se encarga de separar la lógica de negocio de la interfaz de usuario y es una de las arquitecturas o de las formas de desarrollar una aplicación más común, ya que facilita la funcionalidad, la mantenibilidad, la escalabilidad del sistema de una forma cómoda y sencilla. Entonces también nos mejora el tema de no hacer código espagueti y nos mejora sobre todo la forma de programar y de tener organizada la aplicación. Entonces como ya sabrás el MVC, el modelo vista controlador se separa en modelos, vistas y controladores. Dentro de nuestra API vamos a tener unos modelos que ya los hemos creado, vamos a tener unos controladores y no vamos a tener vistas porque las vistas van a ser los JSON que van a devolver cada uno de los métodos. Pero dentro del patrón modelo vista controlador aquí tengo un artículo que escribí hace tiempo en mi blog y bueno, aquí explico básicamente que es el MVC, pongo un esquema, etc. Pero básicamente los modelos son la lógica de negocio, es decir, pues las clases y métodos que se comunican con la base de datos directamente. Las vistas son las encargadas de mostrar la información del usuario de forma gráfica y elegible, digamos, pero básicamente en este backend que vamos a hacer nosotros con Node.js la vista va a ser lo que devuelve cada una de las rutas de nuestra API. Y el controlador es el intermediario entre la vista y el modelo, es decir, es el que hace llamadas al modelo para sacar algo de la base de datos, el que hace algún tipo de lógica y se encarga de controlar la interacción del usuario o el que se encarga de recibir las peticiones del usuario e ir pidiendo cosas a la base de datos e ir devolviendo esa información que está solicitando el usuario y devolviéndosela, ¿vale? Entonces, pues normalmente un controlador lo que hace es pedir datos al modelo, devolver datos a la vista o devolver datos en el método, en formato JSON, ¿de acuerdo? Y al final, pues lo único que hacemos es al final llamar a métodos, a funciones, recibir datos de formularios, recibir datos de peticiones y devolver información, básicamente, y hacer algún tipo de lógica pequeñita. Pero ya luego podemos separar esa lógica en servicios, en middleware, dentro de Node.js, en otros tipos de clases y no tenerlo todo en el controlador, ¿no? Entonces, por aquí tenemos un pequeño esquema en el cual vemos que el controlador es el centro de todo, ¿de acuerdo? Digamos que el cliente hace una petición HTTP, esa petición le llega al controlador, el controlador procesa esa información, procesa esos datos, le hace una petición al modelo, el modelo hace una petición a una query a la base de datos, recibe unos datos, recoge unos datos y, ¡pam!, los devuelve al controlador. El controlador los vuelve a procesar y los devuelve en formato JSON o en formato vista, ¿de acuerdo? Y de la vista, pues, evidentemente, también podemos hacer algún tipo de interacción en el caso de que fuera una aplicación web monolítica y no fuera una API. Y, bueno, desde la vista podríamos hacer más peticiones al controlador y así, continuamente, ese sería el ciclo. Entonces, ¿la aplicación cómo la vamos a estructurar? Pues, vamos a tener una carpeta para modelos, una carpeta para controladores, una carpeta para servicios, otra para middlewares y otra para rutas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a utilizar la lógica de una arquitectura MVC normal aplicada al proyecto que estamos haciendo con Node.js y al backend en concreto que estamos desarrollando. Así que, en la siguiente clase, lo que vamos a hacer va a ser empezar a crear el nuevo controlador de usuarios y crear alguna ruta correspondiente a algún método de ese controlador.